Hey, esto es Secret Family, con los extranjeros, papi, este es mi familia, oíste, si nosotros nos morimos el lunes, ustedes se mueren el martes, no es que estábamos parados, que estábamos cocinando, tu sabe, ando, y le le, 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 le hacer caso hasta que el rifle suena, cuando ellos ven que yo chambeo mi nena, entonces quieren arreglar, nadie quiere problemas, pase en la calle, donde me críe y en donde vivo, en donde no estar muerto es un chivo, así que ande manso, papio, solo dame un motivo, el avión no se te va, yo lo derribo, y vivo en el casete, en donde alardeo no se aprende la clase, que pase, tenemos R mini y AK, andamos en carro fino y ustedes ven en Maracas, Secret Family Man, entren pal casi, van a ver lo que les pase, aquí con los cojones se nace, paí, a la rai, te mueres si el trateca y tú sabes, me hacha la tarea, paí, entren pal casi, van a ver lo que les pase, aquí con los cojones se nace, paí, a la rai, te mueres si el trateca y tú sabes, me hacha la tarea, paí, si se vive en el casete, se mata el que no la hace, el que te viene con falso, se pone disfraze, tráila como eo, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raya, se mata el que no la hace, el que te viene con falso, se pone disfraze, tráila como eo, se te va a cobrar la falla, no somos de hierro, pero morimos en la raya, Vale, papi, este es el club de los extranjeros Nosotros no tenemos un problema, el problema somos nosotros Cuidado con el nicho que estamos cazando Bueno, tú, habla Puchito, el de los extranjeros, papi, el de las seis Dile que de lluvia ya yo ha sentido un agua cero, papi, de bala Y que la serie sigue 20 a 0 Y en el que se lamba con ustedes, se lamba conmigo Estamos tabaos, 535 la obra Me la rebe, este es Ken, el escombo los extranjeros Esa gente que se tire, que nuestros guantes no tienen cancho Bebe, este es el chavaquito de Billy Moschia Tillo Estamos más ready que la base nacional Dile que se juzgan las 40 de escudo Me la rebe, este es Ken, pierde el rebe Estamos bien reivindonando cerebro por ahí, oíste El más de la casa Bueno, dile, este es Ken, que era de MH Dile, cuando nos lo hacemos, te quedan de 3, 3 y hasta hoy Bueno, dile, Transformers de MH Dime esa gente, que nosotros somos como un rechazo Que nos mencionan 3 meses y le caemos a la casa Dile que ando con los Transformers Con Shakira, Jack y Rodeca Marriendo 25, oístele Más a ti hay que poner el peaje Chorral, carajo, ustedes para la pista Que nos vamos a dar la oreja Mira, dime, lo vendo, lele papi Deportándose yo y entrando en el doctor Los dedos, dice que esperamos a ver, 18 para abajo Pensé que en la calle, mami, poni, ya tú sabes, reportarlo Este, el dole, tú sabes, por más que ellos traten Como que eran si mujeres, tú sabes, se ponen bruto Le damos un ampulete Y más que allá, hacemos filete Esta es mi torta, mami, papi Mami, papi